Ese cachito que no me dan, me siento cerca, cerca y en palo De los sopas vienen y van, todo con la carita de imán Ese cachito que no me dan, me siento cerca, cerca y en palo De los sopas vienen y van, todo con la carita de imán Ese cachito que no me dan, me siento cerca, cerca y en palo Ese cachito que no me dan, me siento tiempo ni la gravedad De los sopas que seriosan, todo con la carita de imán Ese cachito que no me dan, me siento tiempo ni la gravedad De los sopas que seriosan, todo con la carita de imán Ese cachito que no me dan, me siento tiempo ni la gravedad Solo me dan, me siento cerca, cerca y en palo Todo con la carita de Ima Ima, Ima, Ima Ima, Ima, Ima Ese cachito que me humildad Me sento cerca cerca y afán Hacen la sopa de ananipa Todo con la carita de Ima Ima, Ima, 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 Ima Gracias por ver el video.